Todo el mundo con los manos arriba Un saludo especial para mis compañeros superman Y para la mujer maravilla Yo te llamo el sentimiento De que tú, de que tú Por cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Con la cierta idea de sus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarte de mi vida Yo buscaré quien me quiera Que comienza con te duro para mí Porque, porque me adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para darse un cambio con dolor Antes de la vida que el amor No se debe rogar Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si contigo con dolor Más perdida en la vida Que el amor No se debe rogar Corazón y que no puede Corazón de tu amor tendido Quiero amor que no se entiende No quiero quedarte No quiero quedarte No quiero ir conmigo Y me llamo ¿Quién me da miedo? Que no estoy mal Que no quiero tu tiempo Ay corazón Si te vas Enseñame cómo contigo Ay corazón No quiero que no te olvidas No quiero que no te olvidas Muchas gracias